Dani Romero, esto se hizo pa' que te motive Motivate que la noche ya empezó Y dale, ve que como yo no hay dos Vamos a rumbear, vamos a hacerlo Ay, no me digas que no Solo motivate que la noche ya empezó Y dale, ve que como yo no hay dos Vamos a rumbear, vamos a hacerlo Ay, no me digas que no Solo motivate Varte pa' la pista bailar Como si fuera el último día Y si no sabes que matarlo Lo que quiero es que seas mía Ay, no, no me digas que no Que yo quiero bailar contigo No me digas que no, que no Que yo quiero ser más que amigo Motivate Solo Motivate Motivate Que la noche ya empezó Y dale, ve que como yo no hay dos Vamos a rumbear, vamos a hacerlo Ay, no me digas que no Solo motivate Oh, 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 oh Motivate Oh, 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 oh Oh, 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 oh Solo motivate Y la gente A mí me da igual yo voy de frente Y por ti mami yo soy diferente A quien te toque y váyate valiente Te aseguro no hagas caso aunque te siente Y motívate 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 Que la noche ya beso Y dale, ven que como yo no hay dos Vamos a rompear, vamos a hacerlo Ay, no me digas que no Solo motívate 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 Tus ojos me embrujaron fácilmente Mami, desde lejos Te invito a coger mi mano y jugar un juego Y yo beso, mano pa' arriba Mano pa' arriba Me gusta como te motiva Mano pa' arriba Como te sube la adrenalina Si te notas la cara que tú eres fina Mami, tú eres esta noche mi corosina Motívate Que la noche ya beso Y dale, ven que como yo no hay dos Vamos a rompear, vamos a hacerlo Ay, no me digas que no Solo motívate Oh, 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 oh Motívate Oh 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 oh